Ciudad de México, el Universal. La presidenta nacional de Morena, Jacobo Leonsky, arremetió contra el gobernador electo de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por no haber incluido en su equipo de gobierno al ex-senador Rabindranath Salazar. Yo hubiera esperado del futbolista que le respondiera a Reibin, aquí está el estado que quieres, sé el secretario de gobierno, ten la mitad de los cargos. La mitad para Morena, la otra para nosotros, y gobernamos de forma conjunta, tristemente esto no ha sucedido, expresó la presidenta de Morena, en una reunión privada con diputados locales de Morena. En el auditorio de la Cámara de Diputados, Polevnsky afirmó que el secretario particular de Blanco, José Manuel Sanz, ha convocado a los diputados de Morena a nombre del gobernador para jalarlos y que se vayan con él, y dijo que eso no se debe hacer entre nosotros, no entre la coalición, hay que respetarnos e irnos de forma conjunta. Nos ha ido quitando el español a este, nos ha ido quitando a nuestros diputados, estoy absolutamente molesta con el futbolista, además hizo campaña solamente poniendo sus logos, se los comenté a, los del PT, porque si la diputada Valentina sale a decir idioteces porque las declara, y lo comento aquí porque son mis compañeros y nos quejamos de lo mismo, agregó. Polevnsky dijo tener el respaldo absoluto del presidente del PES, Hugo Eric Flores, quien se salió del acto para sostener un encuentro con Cuauhtémoc Blanco, porque él ha padecido lo mismo, él es muy, correcto, y está pasando aceite por estos comportamientos, se va a reunir con él y lleva este mensaje que estoy compartiendo con ustedes que obliga nobleza, y él no ha mostrado ninguna, agregó. La líder nacional de Morena, insistió en que no hay nobleza de parte del futbolista amaga a independientes la líder advirtió también que aquellos que decidan irse de independientes lo pueden hacer, conscientes de que no tendrán recursos, pues los congresos operan como grupos parlamentarios. Nadie que sea independiente merece nada, eso me lo dijo la presidenta del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, Janine Othalora, Malacis. Eso me dijo ella, ningún independiente merece una comisión, porque en el Congreso se trata de grupos parlamentarios. Entonces si alguien se quiere ir de independiente que sepa que sí, pero va a estar solo, no va a tener nada, si quieren andarle haciendo el papelito que sepan a que le tiran, sostuvo. El coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, advirtió que hay presiones por parte de los gobiernos estatales para evitar que se concrete la agenda legislativa de la llamada Cuarta Transformación. En el marco del encuentro nacional de diputados locales de la coalición Juntos Haremos Historia, acusó que en los gobiernos de Sonora, Hidalgo, Morelos, Veracruz y Puebla, la situación es inaudita, al oponerse a las reformas que impulsarán en materia de austeridad. Guión susceta y cámpara. Guión susceta y cámpara.